Seguridad, salud, buen rendimiento y hasta cuidado del medio ambiente, son solo algunas de las ventajas de instalar piezas genuinas en el carro, los productos falsificados no garantizan el desempeño adecuado de las piezas. Cortesía, los repuestos falsificados que se ofrecen en el mercado representan un serio inconveniente no solo para el sector automotor, sino también para el bienestar, seguridad y en algunos casos la salud de los conductores y transeúntes del país. Sin embargo, aparte de los beneficios de funcionamiento y valor comercial del vehículo, el uso de repuestos genuinos representan otra clase de ventajas que se derivan de los estrictos estándares de calidad sobre los que las marcas los desarrollan. 1. Previenen accidentes de tránsito. Los productos falsificados no garantizan el desempeño adecuado de la pieza y conllevan un serio riesgo de fallos y de roturas que pueden ocasionar accidentes de tránsito. Un ejemplo de ello es cuando se utilizan pastillas de freno fraudulentas, las cuales no tienen la misma capacidad de reacción y se desgastan con mayor rapidez. 2. Pueden contribuir con el cuidado de la salud. Los repuestos genuinos están desarrollados sobre los más altos estándares de tecnología de las marcas, lo que implica que son sometidos a múltiples pruebas antes de ser comercializados. 3. Es el caso de los filtros de aire de la cabina, que garantizan su adecuada capacidad de filtración para evitar que ciertas partículas de polvo, suciedad y gases tóxicos ingresen al interior de los vehículos, lo cual mejora la calidad del aire que respiran los ocupantes. 3. Por otra parte, generalmente los repuestos falsificados y en especial los silenciadores pueden generar ruidos y vibraciones incomodas en el motor por su mal funcionamiento, lo que produce molestias y podrían incidir en daños para la salud auditiva de los pasajeros. 3. Benefician al medio ambiente. Actualmente el sector automotor trabaja por generar productos sostenibles de alta calidad que impacten al mínimo el medio ambiente. 4. En el caso de los repuestos genuinos, las compañías ofrecen productos de gran durabilidad que permiten una reducción en la generación de residuos, basuras y gases contaminantes. Además de un adecuado reciclaje y desecho en el caso de los repuestos antiguos, un repuesto genuino avala no sólo calidad y buen funcionamiento de la pieza en el vehículo sino también la confiabilidad y seguridad de conductores y peatones. 5. Aparte de esto, al usarlo se está evitando la depreciación del valor de un vehículo. 6. Algo muy importante si se piensa en venderlo en algún momento, señaló Ramiro Barreiro, vicepresidente de repuestos de automotores Toyota Colombia. 7. Como saber que el repuesto que se está adquiriendo es genuino, no se debe ser un experto en mecánica para garantizar que un vehículo cuenta con repuestos genuinos. 7. Lo más importante es saber que ante la necesidad de una reparación o mantenimiento se debe acudir a concesionarios y talleres autorizados. 8. Allí se brinda el respaldo del fabricante que a su vez conlleva muchos beneficios más allá de la mecánica general del vehículo, concluyó Ramiro Barreiro, vicepresidente de repuestos de automotores Toyota Colombia. 9. Lo más importante es saber que el repuesto que se trata con recogra el ser humano. ¡Gracias! ¡Gracias!